¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a 24 horas? Hay niños trabajando sin saber nada. Están autorizando a los personales nada. Eso es lo que pasa con la inseguridad de hoy. Cuida a los boliches, a los boliches. Todas cortan todos los sábados y viernes la avenida. Hablemos de hecho, no estamos... ¿Por qué nos votamos?